Al ajustarse a los requerimientos científicos y técnicos que exige el Instituto Alexander von Humboldt, la propuesta de creación de un parque natural regional en Santurbán de 10.890 hectáreas recibió un concepto favorable por parte de ese organismo, máxima autoridad en Colombia, en la investigación ambiental. El Instituto von Humboldt aprueba las razones expuestas de la corporación que sustentan la declaración de esta importante área, las cuales se consideran de dimensiones biofísicas, socioeconómicas y culturales para el logro de los objetivos de conservación del área propuesta y no presentan ninguna variación con respecto a los estudios anteriores en los cuales se basaron los anteriores conceptos. El concepto de Humboldt es vinculante, es decir, es necesario para que el proceso de declaratoria del parque siga a su etapa final, que es someterlo a la aprobación o rechazo por parte del Consejo Directivo de la Corporación. Se resalta que el área cuenta con importantes niveles de biodiversidad, remanentes de bosques de roble y presencia de especies endémicas, de distribución restringida o clasificadas bajo la categoría de amenaza. En un área protegida como un parque natural deben ingresar zonas que posean objetos de conservación importantes para la biodiversidad y que no presenten conflictos sociales por el uso de la tierra. Es de gran importancia que la mayoría del área a declarar está constituida por páramos que han sido reconocidos como áreas prioritarias de preservación, restauración y conservación. Las 10.890 hectáreas aprobadas por Humboldt para el parque en los municipios de Beta, Suratay, California son ecosistémicamente determinantes por los valores que encierran y jurídicamente viables para el manejo de un área protegida por parte de la corporación. El Instituto Von Humboldt resalta los importantes servicios ecosistémicos que proveen el área en materia de captación y regulación de agua, protección de suelos, prevención de procesos erosivos y deslizamientos, capturas de gas carbónico, producción de oxígeno y regulación de la temperatura local. Ana Yamedes dio a conocer que su administración aumentó en 148 hectáreas el área del parque, si se tiene en cuenta la propuesta que se revisó en el Consejo Directivo en diciembre del 2011.